¡¿QUÉ ES ESO?! ¡PARTIRE! ¡TANTE, TANTE! ¡RUDIGAR! ¡R-R-R-R-TOKARLO! ¡Y ENTRE MENU! ¡KELVEREA! ¡IRO VIVALA! ¡MIRRICS! ¡CALITO ENTRE! ¡SEE! ¡IN CREACE! ¡MIRRICS! ¡Y ENTIRE MENU! ¡GETZO! ¡GALIPE! ¡GAR! 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 ¡GAL! ¡GAL! ¡GAR! ¡GO! ¡GAR! Ángeles con el centro atrás, ahí está el Pérez. Así va Messi, Messi, golazo, gol. Lo valioso es el acueducto que se te forma en la nube. Remate, gol, gol. Vamos Argentina con Messi, Messi. Messi, el Pipa está habilitado. El Pipa, la pulga, la pulga, pegale, 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 cantalo, 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 cantalo. El Pipa tiene que ser, ¿eh? 26 minutos más, Román. ¡Riquelme!